Max Steel Turbo Missions, Encuentro Salvaje. De la línea 2009 tenemos una figura básica de Max Steel aquí en el canal del Sr. Myers. Vamos a analizar esta figura, suscríbete y no te pierdas todos mis videos. Vamos a empezar por sus zapatos, son unos zapatos característicos, ahorita vamos a analizar la articulación y por qué lo son. Bien, subimos más la toma y veremos que en sus bolsas de explorador amazónico tiene los logos N-TEC, ahí en pequeño, están moldeadas. Lo que ven siendo las arrugas de su short, todo está moldeado también. Tiene una correa, de hecho su traje si te das cuenta, su traje tiene estas dobleces. Aquí este broche N-TEC Adventures, el broche de lo que es esta cuerda como a manera de rappel. La misión que llegamos a encontrar en varias figuras de este año 2009, sus brazos, característicos de Max Steel, posee su característico Biolink, pero que esta figura ya no tiene la estampita. Es una figura que aunque es básica, puedes tener mucha emoción. Si pones atención, no hay muchas figuras que tengan este tipo de zapatitos, específicamente el tipo de diseño así. Este año un par de figuras lo tuvieron. Si ponemos atención, también tiene el logo N-TEC ahí. Lo interesante es que la cuerda también viene por la parte de atrás. Y las bolsitas también tienen el logo N-TEC, esto es la parte de atrás también, de igual modo. Siempre me fijo en la articulación de la cabeza. Aquí sí se mueve arriba abajo, pero poquito. Quiero que veas sus ojos azul. Y bueno, tienen la articulación de cualquier Max Steel que tú ya conoces. Sígueme en todos mis videos. Recuerda que lo mejor de Max Steel está en este canal. Estamos en sintonía, no te pierdas lo que tenemos próximamente. Videos en vivo con invitados, bootlegs, temas de coleccionismo, más Max Steel, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.